Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Faxatube y hoy vengo a hablaros de una cosa muy interesante. Bueno, muy interesante, no, muy importante. En todas las academias existen unas normas. Es súper importante respetar esas normas. Si bien es cierto hay algunas normas que son un poquito más... Pero hay otras que son de obligatorio cumplimiento. Y es así que hay que cumplirlas al 200%. Hoy vengo a hablaros de las normas más importantes que no pueden faltar en una academia o gimnasio. ¿Queréis saber qué normas son? ¿Queréis saber si vosotros mismos estáis respetando esas normas? Pues ya sabéis, no lo podéis perder. ¿En dónde? ¿En dónde va a ser? Aquí, en Faxatube. Una de las normas básicas más importantes que no puede faltar en ninguna academia, como es lógico y normal, es la higiene personal. Si alguno de vosotros veis que la gente no quiere rodar con vosotros, pues bueno, no es porque seáis el más mal de la academia. Puede ser que a lo mejor os cante el ala. Es fundamental mantener una higiene dentro del tatami. Dentro de esta norma fundamental, ¿qué cosas son las que son vitales? La primera, la norma número uno, puede ser el kimono. No me vale la excusa de, wow, es que hoy he rodado poco, no he sudado mucho y meto el kimono en la mochila y ahí se queda. Y para el siguiente entreno. Bueno, luego resulta que llegas al siguiente entreno y no has sido capaz ni de sacar ese kimono a ventilar. El resto de compañeros no tenemos culpa de que no hayas sacado a ventilar ese kimono durante X días. Y no solo eso. Y eso con la excusa, y eso con la excusa de que habías sudado poco. Pero bueno, luego hay gente que le cuesta lavar el kimono o, sencillamente, no sabe bien bien cómo lavar el kimono. Si sois unos de esos de que no sabéis cómo lavar el kimono, por aquí arriba os dejaré un vídeo, uno de mis primeros vídeos, en el cual doy algunos consejos básicos para lavar el kimono. No tengáis excusas. Si has estado todo el día trabajando y llegas al entreno, bueno, pues, si te huele la sobaquera, sabes que te van a oler los pies, una agüita por ahí, por las zonas, antes de salir al tatami, no estaría mal. Ya, pero es que voy tarde, ya, pero es que he llegado justo a la clase y tal. Bueno, pues sí, llegas tarde a la clase y encima te cantan los pies. Evidentemente puede que esto sea uno de los motivos por los cuales no quieran rodar contigo. Que el jiu-jitsu se trata de la lucha cuerpo a cuerpo sin armas. Y algunos llegan al entreno con armas blancas, que sí, que eso no son mejillones, esos son, parecen lobezno, parecen zarpaz de oso, por favor. Es muy importante cortarse las uñas porque luego pasan estas cosas. Y te encuentras luego dedos y orejas por ahí tiradas por el tatami. Kimono, el olor corporal, las uñas. Para mí es de lo más importante de las normas dentro de un tatami. Una cosa que no está mal y que es muy importante, que nosotros en la academia ya lo hacíamos antes de que viniese el coronavirus y lo seguimos manteniendo, es el uso de los geles. Y entonces elimino esas posibles bacterias y no introduzco bacterias dentro del tatami donde nosotros vamos a frotar la cara. Este paso también es muy importante y fundamental para evitar, como este vídeo que os dejo aquí arriba, cuando os hablé de la tiña. Sí, pues el hecho de utilizar el gel, sobre todo en las zonas aquí detrás del cuello, las manos, las muñecas y detrás del cuello y demás, es muy importante para mí para prevenir precisamente bacterias como esa, la tiña. O sea, aprovechar estos litros de gel que habéis comprado en la academia para seguir manteniéndolo. ¿Quiere saber lo que es la tiña? Repito, ahí tienes el vídeo y te explico en qué consiste la tiña, cómo prevenirla y cómo curarla. No olvidemos que estamos practicando un arte marcial. Y como arte marcial, en esa marcialidad, no solo mostramos un arte, unas técnicas, unas posiciones, sino que también inculcamos una serie de valores. Cosas tan sencillas como pedir permiso al entrar dentro del tatami e ir a saludar uno por uno a nuestros compañeros que están ya dentro del tatami. Es que me da vergüenza a la hora de entrar en el tatami e ir a saludar. Resulta, perdona, me están diciendo que te da vergüenza ir a saludar a un compañero y luego no te da vergüenza estrangularlo, retorcerlo, partir una pierna, llevarte un brazo, eso no te da vergüenza. Pero ir a darle la mano antes de empezar la clase, sí. Vamos a intentar introducir y fomentar estos valores de nuestro arte marcial como es el respeto, compañerismo, etc. etc. que hemos hablado en otras ocasiones. Hasta aquí este vídeo que traigo hoy. Hasta aquí algunas de las normas, algunas de las normas más importantes que para mí no debe faltar dentro de un tatami. Evidentemente hay muchísimas normas y cada academia puede tener las suyas. Si creéis que hay alguna norma importante y básica que no debe faltar dentro de un tatami y no he hablado de ella en hoy, dejádmelo en comentarios, dejad vuestro comentario. ¿Qué os parecen estas normas? ¿Cuál sería para vosotros una de las normas que no pueden faltar dentro de un tatami? Darle un me gusta y ya sabéis, más vídeos, más cosas sobre el Jiu Jitsu. ¿En dónde? Aquí. En Faixatube. En Faixatube. ¿Pots? 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 ¡Gracias!